Los Reyes Magos han recorrido Albacete en una gran cabalgata. La llegada de sus majestades ha tenido como todos los años, el 5 de enero, su tradicional llegada a Albacete en las Navidades, para traer a los niños y niñas que se hayan portado bien los regalos. La Tarde de Reyes empezaba con un espectáculo para los más pequeños en la Plaza de Toros, a las 4 con los trotamundos, que hizo las delicias de grandes y pequeños, hasta la llegada de sus majestades de Oriente a las 5 de la tarde. Vamos a darles otro fuerte aplauso y otro fuerte grito a los Reyes Magos. Los Reyes Magos han comenzado su ronda de visitas a diversas instituciones que prestan importantes servicios a la sociedad albaceteña. Y a las 7, la cabalgata de Reyes comenzaba en el asilo de San Antón, recorría parte de Albacete hasta llegar al ayuntamiento de la capital, repartiéndose más de mil kilos de caramelos en todo su trayecto. Sobre las 8 y cuarto de la tarde, Quiero decirles, ya que me dan esta oportunidad a todos los albaceteños, feliz año y que tengamos salud, trabajo y prosperidad. Pero sobre todo hoy es la noche de Reyes, y lo que quiero es agradecer de todo corazón a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, que una vez más hayan querido venir a visitar nuestra ciudad, y a venir a visitar a todos los niños que tanto quieren, los niños de Albacete. Son unos niños muy buenos, como se lo hemos dicho. Y además agradecer también a los Reyes Magos, que a esos niños que no pueden venir a acercarse a verlos, pues ellos se han acercado a cada una de las instituciones para a esas personas llevarles un trocito de ilusión esta noche. Así que, de nuevo, muchas gracias a sus majestades, Melchor, Gaspar y Baltasar, decirles que los niños se han portado muy bien y que esperamos que esta noche se cumplan los sueños de todos los niños de Albacete. Feliz año y buenas noches. La seguridad ha sido otro de los aspectos importantes de la cabalgata. Efectivos de la Policía Local y Protección Civil han velado por el correcto desarrollo sin incidentes. Ahora, solo queda esperar que sus majestades entren en cada casa y cumplan los deseos de los más pequeños.